Más de 60.000 personas ya pagaron sus deudas por impuestos municipales y salvaron su patrimonio. Otros ciudadanos siguen pagando mal sus impuestos, por ejemplo, personas que teniendo casa pagaban aún como terreno. Por ello, a partir del 2 de enero se iniciarán procesos de fiscalización a los propietarios de inmuebles y actividades económicas que no actualizaron su declaración jurada de inmuebles o negocios. Si hasta el 31 de diciembre no lo hace, se revisará su historial de los últimos años para que pague su deuda total, sin intereses ni multas. Apresúrate y aprovecha el perdonazo. No esperes hasta el último momento. Acércate a nuestras plataformas de atención en el edificio Exbanco del Estado. Recuerda que es tu última oportunidad. Con tu contribución, La Paz Crece. Con fuerza, con NECRE, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.